Extinción de dominio y recompensa para capturar aguachicoleros FGR La Fiscalía General de la República, FGR, aplicará la extinción de dominio en aquellos predios donde se hayan instalado tomas clandestinas para el robo de hidrocarburos, anunció Alejandro GRT Z. Manero. Titular de esa dependencia. Hay que combatir la corrupción, y eso no es negociable. AMLO Fotos, Alejandro Aguilar, El Sol de México Ejército. Actuó muy bien en Tlahuelilpan, AMLO sobre el cuestionado actuar del ejército en la tragedia, el mandatario federal aseguró que actuaron muy bien y reiteró su respaldo a las Fuerzas Armadas. Indicó que si el ejército hubiese intervenido las cosas, se habrían complicado mucho más. Ni un paso atrás en lucha contra la corrupción, AMLO durante la conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que no se dará ni un paso atrás en la lucha contra la corrupción. Indicó que su lucha y el apoyo de la gente no fue para llegar y convertirse en alcahuete de corruptos. López Obrador confía en que habrá una lectura positiva del plan contra Huachicol, aseguró que Pemex se fortalecerá y mejorarán sus finanzas. Suman 79 muertos por explosión en Tlahuelilpan durante la conferencia matutina del gobierno federal, el secretario de Salud. Jorge Alcocer informó que el número de personas fallecidas por la explosión del ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo, aumentó. A 79, indicó que 66 personas continúan hospitalizadas y que dos, recibieron el alta médica. En tanto el nuevo fiscal, general de la República, Alejandro GRT Z. Manero anunció que se actuará con autonomía e independencia absoluta. No vamos a victimizar, a las comunidades, vamos a buscar a los responsables de actos que hayan generado esta tragedia. Ahora lee aquí la nota. Completa flecha hacia abajo abiertas 59 carpetas de investigación por explosión. Carlos Lara, el gobernador de Hidalgo, Omar Fallad, indicó que ya se abrieron 59 carpetas de investigación para certificar los datos de las víctimas por la explosión del ducto en Tlahuelilpan. El procurador general de Justicia de Hidalgo, Raúl Arroyo, detalló que son 60 los peritos, 80 agentes de investigación, 25 personas del Ministerio Público quienes conforman el equipo que se trasladó a Tlahuelilpan para las diligencias de ley tras la explosión de un ducto de Pemex. Aquí toda la información flecha hacia abajo fricción de ropa sintética de calcinados pudo ocasionar explosión. GRTZ Manero la estática provocada por la fricción de ropa sintética es una de las hipótesis que se evalúan en las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República en torno a la explosión de un ducto de petróleos mexicanos Pemex en Tlahuelilpan, informó su titular Alejandro GRTZ Manero. Se están estableciendo las primeras hipótesis de lo que ocurrió al momento del siniestros, pero que se tome como son información preliminar, en el momento del siniestros es seducto. Estaba grabado con gasolina de grado tal que cuenta con gases, que al momento de maniobrarse, la ropa de tejer sintético provoca fricciones eléctricas, es una hipótesis preliminar, dijo en conferencia de prensa. Lee más en la siguiente nota flecha hacia abajo. No descarta que sean actos de sabotaje cuestionado sobre si considera estos incidentes como sabotaje, el presidente Andrés Manuel López. Obrador señaló, nosotros no descartamos ninguna posibilidad, solo que corresponde a la Fiscalía General la investigación. Vamos a que sepa la verdad y se castigue a los responsables. Sobre si lo harán cambiar de estrategia, respondió, no, no, no queremos. Relaciones de complicidad. El gobierno no va a establecer relaciones de complicidad con nadie. Actuará con rectitud y honestidad. Cero. Tolerancia a la corrupción e impunidad. No vamos a permitir a pesar de las circunstancias más dolorosas y difíciles. No. Vamos a ceder. Lee la nota completa. Flecha hacia abajo. Aún no hay detenidos. GRT Z Manero. Alejandro GRT Z Manero informó que ninguna persona está en calidad de detenida o indiciada por la perforación del ducto y la subsecuente explosión. Explicó que la Procuraduría del Estado está dedicada a identificar los restos encontrados en la zona tras la explosión. La mayoría de los lesionados son jóvenes. Jorge Alcocer, el secretario de Salud, informó que la mayoría de los lesionados son jóvenes. Siguen 74. Personas hospitalizadas. Siguen 74 personas hospitalizadas. 24 en hospitales de Hidalgo, mientras los otros 50 en nosocomios de la ciudad. De México, Guanajuato, Estado de México y Querétaro. De esta cifra, siete son menores de 18 años y hay un niño de 12 años. La principal tarea es estabilizarlos para que continúen con los tratamientos correspondientes. Aumenta la cifra fatal. 73 muertos hasta las 17 horas de este sábado. La fatal cifra sigue aumentando. 73 muertos, de los cuales en las últimas horas. Las cinco, fallecieron en nosocomios y cinco fueron encontrados en la zona. Se les ha informado oportunamente a las familias y el gobierno ha llevado féretros al sitio para que puedan ser velados los restos, añadió el gobernador Fallad. Fallad pide calma a los pobladores ante maquinaria. El gobernador de Hidalgo, Omar Fallad, informa que se iniciaron los trabajos de reapertura de zanja en Tlahuelilpan y se continuó con la búsqueda de víctimas. Refirió que desde las 14 horas arrancaron estos trabajos con la asesoría de Pemex y Protección Civil y Estatal. Pide a los pobladores calma ante el movimiento de la maquinaria en la zona porque no afectará la búsqueda de restos. Sigue aquí el mensaje sobre la tragedia en Tlahuelilpan. ONU ofrece apoyo a México tras catástrofe en Tlahuelilpan. Hidalgo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó y hizo solidaridad con México tras la explosión de una toma clandestina en un oleoducto que dejó al menos 71 muertos y 75 heridos y ofreció al país el apoyo de la organización. El Sistema de las Naciones Unidas en México está dispuesto a ofrecer asistencia a las autoridades nacionales, dijo Guterres a través de su portavoz, Estefan Dujarric. Lee la nota aquí flecha hacia abajo suman 71 muertos y 75 heridos tras explosión en Tlahuelilpan. El gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fallá, confirmó que suman ya 71 muertos y 75 heridos tras la explosión de ducto en Tlahuelilpan. Previo a esto la cifra era de 67 muertos y 75 heridos, sin embargo, en entrevista a medios, explicó que durante las excavaciones en la zona de la explosión aparecieron cuatro cuerpos más. El mundo se solidariza con México. El mundo despertó este día con la noticia de la tragedia en Tlahuelilpan, Hidalgo, donde hasta el momento han fallecido 67 personas debido a una explosión en una toma clandestina de gasolina. Varios han sido los presidentes que por medio de comunicados o de sus redes sociales han manifestado su solidaridad y apoyo. Aquí la información flecha hacia abajo tardarían meses en identificar cuerpos P.G.J.E.H. Verónica Ángeles. El sol de Hidalgo. La identificación de cuerpos es un proceso que puede durar meses. Informó el procurador de justicia del estado de Hidalgo, P.G.J.E.H. Raúl Arroyo González. Detalló que, primeramente, se debe realizar la identificación, que si bien puede ser rápida, también puede ser muy lenta. Los cuerpos fueron trasladados a la funeraria El. Ángel, y de ahí serán distribuidos al SEMEFO en Pachuca. Aquí la nota flecha hacia abajo el Instituto Mexicano del Seguro Social. IMSS, en coordinación con las instrucciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y del secretario de Salud. Jorge Alcocer Varela, informa que, hasta el momento, ha recibido a 22 personas lesionadas tras la explosión ocurrida en un ducto de gasolina en Tlahuelilpan, Hidalgo. Lee aquí la nueva lista flecha hacia abajo sube a 67 la cifra de muertos de acuerdo. A las autoridades ya son 67 la cifra de muertos tras la explosión. Asimismo, se ajustó la cifra de heridos a 75 y no 76 como se había revelado anteriormente. Por su parte, la jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Seinbaum, informó que dos menores de 15 y 16 años lesionados en la explosión de un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo, fueron ingresados al hospital infantil de Tacubaya y su estado de salud se reporta como grave. En conferencia de prensa se reportó que 14 personas fueron trasladadas de Hidalgo a distintos hospitales de la ciudad de México del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como nosocomio militares y de Pemex. Seinbaum Pardo apuntó que por lo que toca al gobierno de la ciudad de México se dará apoyo para alimentación, estancia, telefonía y traslados a los familiares de los dos menores ingresados en el hospital infantil de Tacubaya, especializado en quemados. Aquí la información flecha hacia abajo familiares se enfrentan con peritos en Tlahuelilpan Rosalía. Maldonado, el sol de Hidalgo familiares de desaparecidos no permitían la salida de los vehículos de la Procuraduría en los que se transportaban los cadáveres calcinados de 63 de las 66 personas que fallecieron. La información contradictoria que se les dio respecto a los sitios donde serían llevados y el proceso de identificación generó molestia. Aquí la nota flecha hacia abajo. Se realizan labores de peritaje y levantamiento de cuerpos Verónica Ángeles, el sol de Hidalgo. En estos momentos las autoridades se encuentran realizando las labores de peritaje y el levantamiento de los cuerpos. Juan Luis Lomelí, subsecretario de Gobernación, informó que al momento se tienen los cuerpos de 63 personas en el lugar y tres más en hospitales de la región, derivado de la explosión del ducto en Tlahuelilpan. Informó que los cuerpos serán trasladados a diversas funerarias de Tula, Mixquiaguala y Semefos para trabajar en la identificación de cuerpos. Aquí la nota flecha hacia abajo. Investigaremos los hechos, no adelantaremos nada. AML o el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes pero que no se adelantará nada. Además, los informes estarán a cargo de la Procuraduría General de la República. Externó su sentir sobre las prácticas de la gente sacando gasolina y diésel de las tomas clandestinas, un asunto que manifestó se ha extendido a la zona petrolera. Sobre su agenda tras el incidente, el mandatario dio a conocer que para atender esta emergencia, quedan suspendidas las actividades que tenía para hoy en Jalisco y León, así como sus actividades de mañana en Guadalajara. Señaló, también que a partir del miércoles se incrementará la transportación de gasolinas vía pipas para no depender de los ductos. Aquí más información flecha hacia abajo daremos con los culpables. Fiscalía General El Fiscal General de la República, Alejandro GRTZ, reveló que se están levantando los peritajes en el lugar de los hechos y aseguró que se encontrará a los responsables y se les dará castigo, el cual tiene una penalidad de 20 a 30 años. Explicó que será por medio de vídeos y de los peritajes se logrará saber qué fue lo que pasó. Quisimos persuadir a las personas pero se portaron agresivos. Sedena El titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval explicó que la fuga en el ducto alcanzó los 7 a 8 metros de altura y señaló que al lugar arribaron de 600 a 800 personas, a las cuales se les persuadió de que se alejaran del lugar. Sin embargo, se portaron agresivas y varios decidieron seguir tomando combustible del ducto. Reveló también que los heridos más graves está siendo atendidos en el Hospital Central Militar. Por el momento, cada 20 kilómetros hay hombre que se encuentran vigilando los ductos. No fue tarea fácil apagar la explosión, Pemex Octavio Romero, director de Pemex, explicó la razón por la que fue difícil la tarea de apagar el incendio tras la explosión. Explicó que entre el lugar donde sucedieron los hechos y la refinería de Tula, hay 13 kilómetros, lo que equivale a 10.000 barriles de gasolina. Por eso anoche, cuando se intentaba apagar el incendio, no fue tarea fácil. Asimismo explicó el llamado plan de ataque por parte de los técnicos de Pemex y de los elementos de protección civil del estado, a quienes reconoció su esfuerzo. Hay que reconocer la labor de los técnicos de Pemex y los elementos de protección civil del estado de Hidalgo quienes elaboraron un plan de ataque, el cual se lleva a cabo cuando se intenta apagar un incendio. Señaló también datos importantes sobre el ducto afectado Tuxpantulac y más información flecha hacia abajo suman 66 muertos y 76 heridos tras explosión en Tlahuelilpan. Fallad en estos momentos el presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa expresa su pésame a las familias de las víctimas de la explosión. Por su parte Omar Fallad, gobernador de Hidalgo, dio un informe sobre el incidente, asegurando que se hizo un diagnóstico sobre lo que había sucedido. Asimismo, dio una actualización sobre las víctimas subiendo a 66 la cifra de muertos y a 76 la cifra de heridos tras la explosión en el ducto. Expresó de igual manera sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguró que contarán con todo el apoyo del gobierno. Además agradeció al presidente por su presencia durante la madrugada y al Pemex por el trabajo coordinado. Aquí la nota flecha hacia abajo salvar vidas. Lo más importante, AMLO mencionó que lo más importante en este momento es cuidar a los heridos, salvar vidas y apoyo total a las familias no cambia estrategia contra huachicoleo. AMLO la estrategia contra el robo de combustible no cambia, al contrario, subrayó López Obrador. Desgraciadamente demuestra que hay que terminar con esta práctica que llevó a la tragedia que no solo es de este municipio y estado, desgraciadamente es una práctica que se fue arraigando, expresó. Se dejó sin opciones a la gente, sin alternativas y se les empujó a llevar a cabo estas actividades con todos los riesgos que implican, afirmó. Así que más que detener la estrategia contra el huachicoleo, añadió, se vaya a fortalecer. No se ocultará nada, AMLO me queremos adelantar ningún juicio, lo que si queremos decirles es que se va a avertir, se va a decir toda la verdad, no se va a ocultar absolutamente nada, aseguró el presidente López Obrador. No voy a adelantar juicios, AMLO no voy a adelantar ningún juicio, necesitamos tener todas las pruebas, además en estos casos es obligado a hacer una investigación judicial, afirmó el mandatario. Se tiene que iniciar un proceso de investigación, lo cual ya está a cargo tanto de la Procuraduría de Hidalgo como la federal. Indicó, habrá reunión en Palacio Nacional. El presidente informó que se han integrado comisiones de trabajo y, vamos a reunirnos. En la Ciudad de México conforme se tenga ya un primer resultado, una primera versión en general sobre los hechos. Esto demuestra que hay que acabar con esta práctica. Llega AMLO a Tlahuelilpan. El presidente Andrés Manuel López Obrador llegó aproximadamente a la una de la mañana a Tlahuelilpan, Hidalgo, tras la explosión en el ducto de Pemex. Tras reunirse con integrantes del gobierno federal y estatal, ofreció un mensaje donde expresó que estos hechos, duelen mucho, estamos aquí para brindar todo el apoyo, auxilio, a todos los pobladores, víctimas y heridos. Traslado de heridos en el puente aéreo en la caseta México-Querétaro Roberto Hernández y Enrique Hernández, unos 20 heridos por la explosión del poliducto en Tlahuelilpan, Hidalgo. Han sido trasladados por helicópteros cóndores de la Ciudad de México para su rápida atención en hospitales de alta especialidad. El traslado se realiza desde hospitales de la zona de Tula hasta la caseta de Tepozotlán, en donde se abrió un puente aéreo para ser trasladados hasta la capital del país. Las operaciones en la carretera México-Querétaro no son obstruidas. Pese a que llegan cada 20 minutos las aeronaves, los pacientes llegan envueltos bajo medidas de alta seguridad pues muchos de ellos están en terapia intensiva. Momento exacto de la explosión en Tlahuelilpan que dejó decenas de muertos. Tragedia en el estado de Hidalgo por incendio por fuga de gasolina en ducto de Pemex. Antes un mensaje de advertencia al espectador. Se pide discreción. Son imágenes muy fuertes. Es una publicación en Facebook del momento exacto de la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo. El vídeo que dura aproximadamente seis minutos muestra la crónica del reportero J. Alejandro Torres Castañeda del Medio. Local noticiero retrovisor de Hidalgo. Su cámara lo grabó todo. Más información aquí sofocan incendio en toma clandestina de Tlahuelilpan. El gobernador de Hidalgo, Omar Fallar, reportó que tras cuatro horas y media de intenso trabajo, a las 11 y 45 de la mañana. PM, los equipos de bomberos y protección civil lograron controlar el incendio en la toma clandestina de Tlahuelilpan. Continúan trabajos. Para sofocar incendio en toma clandestina en San Juan del Río difunden la primera lista de heridos El Sol de Hidalgo. En las instalaciones del Hospital Regional Dula Tepeye se difundió una lista de 28 heridos por la explosión registrada en el ducto de Tlahuelilpan y que están internados en dicho nosocomio. Testigos y conocidos se encargaron de difundir los nombres para que lo más pronto posible los consanguíneos conozcan detalles de su estado de salud. Consulta la lista aquí flecha hacia abajo. Sube a 21 los muertos por explosión. El gobierno del estado de Hidalgo informó sobre el número de muertos tras la explosión en Tlahuelilpan. Hasta el momento hay al menos 21 muertos. En tanto, heridos están siendo trasladados a hospitales de la Ciudad de México. El fuego aún no lo controlan. El gobernador de Hidalgo compartió un vídeo donde desde el helicóptero sobrevuela la zona de desastre tras la explosión del ducto segó pendiente de trabajo de dependencias de gobierno. Ante catástrofe, información de Notimex, la Secretaría de Gobernación, Sego, está pendiente de que todas las dependencias del gobierno federal atiendan puntualmente la emergencia tras la explosión de una toma clandestina en un ducto de Pemex en la población de Tlahuelilpan, en Hidalgo. La titular de la Sego, Olga Sánchez Cordero, lamentó el fallecimiento de personas y aseguró que vigilarán que las víctimas reciban el apoyo requerido. Toda nuestra solidaridad con los afectados y sus familiares, apuntó mediante su cuenta en Twitter, arroba m barra baja Olga Sánchez Cordero, donde subrayó que se encuentra pendiente de la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de que todas las dependencias atiendan puntualmente la emergencia. CFE y Capufe en alerta por separado la Comisión Federal de Electricidad CFE informó que Mauricio Gallegos Escobar, gerente de planeación, coordina desde el Comité Nacional de Emergencias las acciones para brindar el apoyo necesario ante la situación. En tanto, en ese contexto, Caminos y Puentes Federales Capufe dio a conocer el cierre a la circulación en la plaza de Cobro Tepochotlán, con dirección a Querétaro, por lo que sugirió tomar precauciones. IMSS y SSST atenderán a heridos por explosión de ducto de Hidalgo. El director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez, informó que este instituto está alerta para atender a los heridos de la explosión de un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo, en tres de sus hospitales y clínicas de la entidad. Ramírez informó que la institución podrá atender a los heridos en la Unidad de Medicina Familiar de Mixquiawala, la Clínica Hospital de Ixmiquilpan y el Hospital General Columba Rivera Osorio de Pachuca, Hidalgo. Toda la información en esta nota flecha hacia abajo. Alfonso Durazo llega a zona de explosión. Información de Notimex, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, llegó a la zona del incendio de un ducto de Pemex en Hidalgo, que dejó al menos 20 personas fallecidas y más de 70 lesionados. Durazo Montaño. Se trasladó al poblado de Tlahuelilpan, en la citada entidad, para atender la emergencia por la explosión derivada de una toma clandestina. Previamente, en su cuenta de Twitter arroba Alfonso Durazo, el funcionario federal informó que ante la situación se instaló el Comité Nacional de Emergencias para atender a los afectados. Por separado se informó que las unidades médicas de la Secretaría de Salud se reportaron listas para recibir y atender a las personas lesionadas por la explosión de una toma clandestina. En un ducto en la población de Tlahuelilpan, Hidalgo. Video. Aún hay personas en la zona afectada en un video difundido por el Sol de Hidalgo. Se ven personas cerca de la explosión. Les piden que abandonen el área. CDMX. Ayuda con unidades de emergencia tras explosión en Tlahuelilpan. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum, informó que autoridades capitalinas trabajan en apoyo ante la explosión de una toma clandestina en un ducto de Pemex en el poblado de Tlahuelilpan, Hidalgo. A través de su cuenta en Twitter, arroba Claudia Sein, indicó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, en coordinación con un grupo de cóndores, zorros, erum, la Secretaría de Salud y Bomberos.